Dentro del pesado movimiento lateral en el que se encuentran los títulos de Inditex desde el pasado verano, conviene recordar que este continúa siendo alcista en términos de medio y largo plazo. Es más, desde los mínimos de febrero del pasado ejercicio, tenemos un impecable canal alcista cuya base, por definición soporte, pasa exactamente por los niveles actuales de precio. Pero es que además, la base del canal coincide también con la potencial zona de soporte que le confiere la media móvil simple de 200 sesiones, por lo que en condiciones normales se puede decir que en la medida en que no se perfora el soporte de los 30,70 euros, se dan las condiciones para que de nuevo el título intente reestructurarse al alza hacia la zona de resistencia de los 33,15 euros.